... Hoy fue la primera sesión extraordinaria del año. Hoy votamos a los dos secretarios que nos van a acompañar en la conducción en la mesa, el secretario relator y el secretario redactor. Y se convocó una sesión extraordinaria para el día de mañana, donde se votarán los dos vicepresidentes que tienen que continuar completando la mesa del cuerpo. Además, mañana votaríamos el régimen de sesiones, que serían martes y miércoles a las 16 horas, y también la conformación de las 19 comisiones permanentes que tiene la Cámara de Diputados, así como la integración de los legisladores que van a ir a incorporarse a esa Cámara. De alguna manera, en el día de mañana, el Parlamento quedaría en condiciones de empezar a funcionar. Este miércoles se votará a Pablo Abdala de Alianza Nacional como primer vicepresidente y a un diputado del Frente Libre Sergi como segundo vice. Así mismo, la Cámara dispone de 200 proyectos de ley archivados que pueden ser considerados nuevamente por los legisladores. Cada legislador tiene el derecho de desarchivar el proyecto que entienda pertinente. Creo que hay algunos proyectos que claramente van a ser desarchivados. Uno de ellos, y que ya se estaría empezando a trabajar, sería el Código Penal. En cuanto al oficialismo, ¿se espera primero tener el contacto con el Poder Ejecutivo antes de comenzar con proyectos nuevos para esta legislatura? Sí, sí, tenemos un anuncio donde la bancada del Frente Amplio se reunirá con el Poder Ejecutivo el día jueves, donde en definitiva el Poder Ejecutivo va a marcar cuáles son sus prioridades legislativas. Y a partir de allí comenzará el trabajo de la bancada oficialista en términos de ver cómo viabiliza los proyectos que va a enviar el Poder Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.